¡Suscríbete! 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 Ahí viene, ahí viene Sí No, pero No esperamos Sí En esta ola sale O con aquella Esa Esta ola no hace nada Esta ola no hace nada Puta Esta ola no hace nada Esta ola no hace nada Aguas, dale, aguas, quítate Se fueron Todavía está allá Dale, 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 dale Cúrele, cúrele Vente a él, te va a agarrar una bola Vamos a caer, ahí te puede llevar Vamos a caer en esa A él te va a agarrar una bola Cúrele Rafa, Rafa ¡Ahhh! 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 ¡Archá! 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 ¡Quírate pa' acá! ¡Que te hagas pa' acá! ¡Ven a ver este clip que rimaba los dos! ¡Vá! 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 ¡No te sedate! ¡Vá! 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 ¡Eso no se ve! ¡Ahhh! 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 ¡Qué raro! ¡Oh! ¡La agarró de la cola! ¡Ahhh! ¡En no meeeen! ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Ahhh!